hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal yo soy santoyo y en esta ocasión gente les vengo a compartir les vengo a presentar una nueva plataforma que acaba de recién salir hace pocos días para ser exacto el momento estudiando este vídeo acaba de recién salir el día de ayer y es una de estas típicas plataformas que están saliendo últimamente de moda el cual se trata de una cuantificación en el cual tenemos que invertir la plataforma es un proceso de cuantificación y nos da nuestro porcentaje respectivo diario tiene un alto porcentaje de retorno de inversión o tiene con el mínimo el mínimo nos da de un 12 a un 13 por ciento día y podemos llegar a ganar hasta más de un 30 por ciento está súper fácil los retiros llegan súper rápido y la plataforma es realmente súper sencilla así que se la debo compartir les voy a presentar toda esta plataforma con cada uno de sus detalles y como siempre estamos acostumbrante vamos a hacer un sorteo de 5 usdt si quieres participar los pasos muy sencillo tienes que darle este vídeo suscribirte mi canal y comentar qué tal te parece esta es una plataforma que estoy trayendo hoy en día sin nada más que decir comenzamos con el vídeo y bueno gente que tenemos en la página web oficial robot qt puntocom recuerde que el enlace a la página web estará en la descripción de este vídeo y si trae y tras comer esta referencia de verdad que me diera muchísimo a que me sigan compartiendo para poder traer este tipo de plataforma pero bueno gente que tenemos lo que es en la página web está súper sencilla es algo más que todo destinado para teléfono móvil como siempre estamos así que bueno vamos a registrarnos vamos al botón de mí y aquí le daremos al botón de registrar de igual forma que quiere el enlace que está en la inscripción se le va a dirigir automáticamente a esta parte de la plataforma a que ponemos nuestro número telefónico la contraseña lo que es la contraseña de retiro aquí tenemos mi código de invitación lo van a tener ahí y le daremos a registrar ok de esta forma no habíamos registrado y logueados automáticamente una vez rellenado estos datos le daremos al botón de login y aquí vamos a ver lo que es la interfaz de la plataforma lo mismo que vimos anteriormente ok y antes de continuar les muestro aquí lo que es el canal de telegram de la plataforma el cual tiene más de 20.000 suscriptores siguiendo con la página web ok el mínimo de inversión gente es de 10 usd y vamos a generar con ese plan de un 12 a un 13 por ciento no nos quita el retiro de comisión y el primer retiro que hagamos ok podemos retirar desde un dólar ya después el mínimo de tiros de tres dólares así que convendría invertir un poco más de veinte y pico dólares 25 dólares para poder retirar diariamente y podemos conseguir lo que sea la inversión de vuelta como a los siete días aproximadamente ok así que está súper bien ahora si invertimos más obviamente como en el plan de robot número 2 vamos a recargar aquí para poner esto nuevamente o que vamos a irnos acá si metimos por lo menos en el robot número 2 que es mínimo 10 10 dólares de 100 dólares vamos a recibir de un 14 a un 15 por ciento ok así que bueno en el robot 3 de 300 a 800 de 16 a 16 por ciento y así sucesivamente tenemos aquí lo que se llama referir en el cual dice que vamos a recibir el 10 por ciento de los que inventan los transferidos nivel 1 el 2 el 3 por ciento de los corte nuestro referido nivel 2 y el 1 por ciento lo que inventó nuestro referido nivel 3 y bueno un sistema referido totalmente estándar está súper bien yo por lo menos aquí cuando nos tenemos nos van a dar 10 mil dólares gratis ficticios que no serán literalmente para nada y aquí en la parte de cuenta de cuantificación es donde vamos a tener los dólares para poder hacer lo que es este proceso o que gente antes ya como este proceso de cuantificación vamos a recargar es súper sencillo vamos a ver aquí el botón de red chase ok y vamos a copiar esta dirección usdt y todos los depósitos son por la red trs 20 por lo menos nos diríamos lo que esa vaina ponemos aquí usdt pegamos la dirección un momentico pero mostró aquí lo que es la dirección podemos seguir teresa 20 y ponemos aquí la cantidad que queremos invertir pues pueden ser 26 usd para que lleguen 25 le damos el botón de retirar cumplimos los pasos que nos piden para realizar el retiro y en cuestión de segundos ok le damos o dice recarga completada a los pocos segundos vamos a ver aquí reflejado la cantidad que hayamos invertido ok una vez que ya tengamos esto aquí gente lo que tengo que hacer es súper sencillo vamos a darle a la parte de cuantificado ok aquí vamos a darle donde dice estar cuantificado ustedes al invertir por lo menos 50 dólares se les va a habilitar lo que vendría siendo el robot automáticamente si no pues le dan dice john now y le dan donde dice confirm ok pero normalmente es automáticamente vamos a poder hacer una cuantificación al día yo tengo lo que es el robot número uno le damos a estar cuantificado y está iniciando su proceso de cuantificación como podemos observar acá ok súper sencillo vamos a esperar aquí es que termino que es el proceso y listo hemos recibido esta cantidad de usd porque vamos a recibir de un 12 a un 13 por ciento totalmente aleatorio ahora una vez que ya tengamos esto lo recomendable es retirar ok vamos al botón de wind draft y aquí vamos a pegar la dirección de usd por la red 320 para poder recibir ok vamos a poner aquí en windows 1.21 esto y la contraseña de retiro y le damos a confirmar vamos a ver qué tal está funcionando la plataforma que tanto nos puede llegar a durar así que porque realmente puede ser una muy buena inversión quién sabe tenía tiempo sin tener ese tipo de plataforma así que bueno mientras llega lo que se retiró aquí tenemos la parte de invite friend en el cual podemos poder compartir el enlace para poder invitar a nuestros amigos y obviamente ya sabemos los beneficios que éste nos da igual así podemos ver cómo es la plataforma realmente súper sencilla así que bueno este metería lo que es el retiro volveremos con el vídeo y buena gente aquí tenemos lo que es la prueba de pago de un dólar con 21 centavos y estamos jugando que la plataforma se encuentra pagando en realmente súper rápido así que bueno está súper bien vamos a aprovecharla el tiempo que dure así que bueno tengo entendido que duran algunas semanas así que está súper bien agarrarla desde ahorita pero bueno gente ya me llego a sus fines pero que les haya gustado si te gusta de gente pueden darle un like comentar si tienes alguna duda acerca de esta plataforma que como total responderé en los comentarios suscríbete si no estás que me dio muchísimo y nos vemos en un próximo vídeo adiós y